Muy bien chicos, pues buenos días. Como ya les había yo comentado, pues hoy nos toca nuestra clase de inglés. Hoy vamos a ver dos temas. Uno vamos a recordar y en el otro pues vamos a terminar de conocer las palabritas que nos han faltado. Pero pues primero vamos a saludarnos, vamos a darnos los buenos días. Así que todos activen sus micrófonos chicos. Activamos todos nuestros micrófonos para poder comenzar, saludarnos, darnos los buenos días. Todos activamos los micrófonos. Todos, todos, completamente todos activamos nuestros micrófonos. Y a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bien. 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 Y lo encendemos al momento de que yo les mencione su nombre para participar o ustedes lo quieran hacer de manera voluntaria. Muy bien. Entonces, como ya les había dicho, hoy vamos a ver dos temas. Vamos a ver cuál es el que vamos a trabajar de primero. Lo primero que nosotros vamos a trabajar, chicos, son colores. Hoy vamos a ver los colores. Y pues nosotros ya conocemos perfectamente algunos, pero nos faltan que trabajemos un poquito más algunos de ellos. Y esos son precisamente los que vamos a ver hoy. Nos van a estar apareciendo aquí unas figuritas de acuerdo a los colores. Y ustedes me lo van mencionando. A ver si se acuerdan qué color es el que va apareciendo. Así que todos atentos, todas las miradas aquí en la pizarrita. Para que puedan observar qué colores aparecen. ¿Qué color será este, chicos? Naranja. Naranja, ¿verdad? Y de acuerdo al inglés, ¿cómo se llamaba? Orange. Orange. Naranja. Todos repetimos. Naranja, ¿cómo se dice? Orange. Naranja. Muy bien. Naranja es orange. Después, chicos, tenemos este color. ¿Qué color es? Orange. 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 Muy bien. Y en inglés, ¿cómo se dice? Red. 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 ¿Cómo repetimos? Red. 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 Repetimos. Red. 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 Muy bien. Red. Después, amarillo, 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 amarillo. Amarillo. ¿Alguien se acuerda cómo se dice amarillo en inglés? Yellow. 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 Entonces, repetimos. Amarillo. Yellow. Yellow. Amarillo. Yellow. Muy bien. A ver, dígame, ¿cómo se decía naranja en inglés? Orange. Orange. Green. ¿Cómo se decía amarillo? Green. 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 ¿Cómo se decía rojo? Green. Green. Muy bien. Vamos a ver, ¿cuál aparecerá? Les damos atención. ¿Cuál es este? Green. 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 Muy bien. Green. Green. ¿Cómo se dice en inglés? Green. 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 Muy bien. Entonces, repetimos. Verde. Green. ¿Otra vez? Verde. Green. Muy bien. A ver, vamos a ver. ¿Cómo se dice amarillo? Yellow. Muy bien. Yellow. Todos, chicos, todos tienen que participar. Aquí estoy poniendo estrellitas a los que están participando en mi libretita. Este, ¿cómo se llama? El rojo. Green. 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 El último que apareció, ¿qué es verde? Green. 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 El último que apareció en el verde se dice green. ¿Cómo se llama? Green. Green. Y este que está acá, chicos, en la red, ¿cómo se dice? Orange. 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 Muy bien. Aquí ya tenemos el orange, red, yellow y green. Pero no somos todos los que nos van a servir en nuestra primera actividad. Vamos a ver si recuerdan los siguientes. Van a aparecer otros. Así que sigan muy atentos. Que aquí está mi libretita. Estoy anotando quiénes están participando, quiénes lo están diciendo correctamente. A ver, el siguiente, ¿qué color es? Blue. 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 ¿Qué es? Blue. ¿Cómo se llama? Blue. 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 Muy bien. Descansen estos elementos, observen. Blue. Blue. ¿Color? Blue. 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 Muy bien. Es rosa. Blue. Sí. ¿Repetimos? Sí. Muy bien. Y el último será este. ¿Cuál es? ¡Morado! Es el morado, ¿verdad? En inglés es morado. ¿Cómo se dice? ¡Morado! ¡Morado! Muy bien. ¡Morado! ¡Morado! Entonces, ¿cómo se dice rosado? Sí. ¿Cómo se dice azul? ¡Blue! ¡Blue! ¿Cómo se dice morado? ¡Morado! ¡Morado! ¡Excelente! Aquí ya tenemos entonces, chicos, que repasamos la presentación. Repasamos cuatro. Y ahorita ya nos aparecieron tres más. Que como ustedes, pues, podrán ver, son colores que nosotros ya habíamos trabajado, ya debemos de saber. Pero para eso, vamos a demostrar si en realidad lo sabemos con nuestra siguiente actividad. que está en la página sesenta y siete de nuestro libro de inglés. Todos agarramos nuestro libro de inglés en la página sesenta y siete. ¿Qué imagen observan ahí en la página sesenta y siete, chicos? ¿Qué es eso que está apareciendo ahí? ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se ayuda. ¿Un qué? Ven, ven, ven. ¡Un arcoiris! Un arcoiris, ¿verdad? Y los arcoiris, chicos, tienen muchos colores, tienen muchísimos colores, pero este arcoiris no lo vamos a colorear como cada uno quiera. No, tenemos que seguir una regla, un orden. Si ustedes se fijan, podrán observar que en cada partecita del arcoiris hay un número. Miren, tenemos el uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y de este lado, tenemos igual lo mismo del uno al siete. Cada número, chicos, tiene un color en específico. Entonces, tienen ustedes que escuchar muy bien qué número se les está diciendo y qué color. Ustedes tienen que prestar mucha atención en eso porque no vaya a ser que le pongan al uno el color azul, que es blue, pero en el número uno no me indica que va el blue, me dice otro color. Así que vamos a prestar mucha atención, abrimos bien nuestros ojitos, nuestros oídos, prestamos mucha atención para escuchar bien y no equivocarnos, ¿sale? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a iniciar. En nuestro número uno, en la línea número uno, me dice que voy a colocar el tono red. Todos saquen su color red y lo ponen frente a la cámara. No encendemos el micrófono. Nadie grita qué color es. Nadie menciona qué color es. Solo lo colocan frente a la camarita. Muy bien, Irene. Muy bien, Josué. Pueden colorear en donde está el uno. Muy bien, Jimena. Todos coloquen su color red en frente su camarita y van coloreando en donde está el número uno. Toda la línea número uno, solamente esa línea, chicos. Muy bien, Edith. Muy bien, Fredman. Vamos coloreando. Vamos coloreando. Muy bien, Jesús. Colorea el apartado uno todo lo que tiene la primera línea, chicos. No vayan a colorear otra. Recuerden que cada número tiene un color. El color red. ¿Qué color es red? ¿Qué color es red? ¿Cuál? El verde. ¡Rofo! Red. Red es rojo. El verde, Mateo, es green. ¿Vale? El red es rojo. Todos vamos ahí a colorear con tono rojo. Elige tu color rojo, Mateo. Tu color rojo y vas coloreando solamente la primera línea. Muy bien, Mateo. Color rojo. Red. Y coloreamos. Coloreamos, chicos. Todos con el tono rojo. ¿Vale? Todos con el tono rojo coloreando y me avisan cuando ya estén listos. La otra tonalidad, chicos, que nos están pidiendo se va a colocar en el número dos. Vamos a escuchar qué tonalidad nos dicen que va en ese número. En el número dos me piden colocar el tono orange. Orange. El tono orange. ¿Qué color voy a colocar? Todos van a ponerlo en frente de su camarita sin mencionar el color en español. Solo agarren su color orange y lo colocan en frente de la cámara. Color orange. Muy bien, Josué. Muy bien, Jimena. Muy bien, Jani. Excelente. Edith, Fredman, Mateo, Yaretsi, Irene, Jesús. Muy bien. Todos colocando el tono orange. Tono orange. ¿Todos van a seguir coloreando? Sí. Tu tono orange. Ponlo más a la camarita, Victoria, está del ladito. Ponlo por tu carita, Victoria, es que no lo veo. Ponlo por tu carita. Ándale. Muy bien. Ese tono. Vamos a colorearlo. Todos ahí, el número dos, chicos. El número dos es el que nos están pidiendo. No vayan a colorear otro. Vean en dónde está la línea número dos. Ya terminó, maestra. La de dos. ¿Listo, Jesús? A ver tu carita. Muy bien. Muy bien, Jesús. Ya puedes guardar tu color naranja. Todos deben utilizar naranja, porque ese es el tono orange. Todos deben utilizar ese color. Todos ahí coloreando, coloreando. Con el color orange, chicos. El número dos. coloreando. Muy bien, no, maestra. No he terminado, maestra. Te falta, Carlitos. Continúa, Carlitos. Continúa. Colorea de tono naranja. El color naranja estamos coloreando. Vamos a esperar que termine, Carlitos, y pasamos al siguiente color. Todos ahí coloreando. Ya terminé, maestra. Muy bien, listo. Excelente, muy bien, chicos. Vamos a pasar al otro, entonces. El número tres, me piden colorearlo de yellow. ¿Qué color era el yellow, chicos? Agarren todo su color yellow y que lo pongan frente a su cámara. Muy bien, Fredman, muy bien, Hany. Pueden comenzar a colorear yellow. Muy bien, Mateo, yellow. Muy bien, Jesús. Color yellow. Muy bien, ahora sí, muy bien, Josué. Excelente. Muy bien, Victoria, Jimena, Hany, Fredman, coloreando. Muy bien, Edith. Color yellow. Color yellow. Llama. Listo, Irene, muy bien. Cuídate, Vivi. Espera que terminen todos tus compañeros, Irene, para que vayamos todos juntos, ¿sí? Vamos ahí a esperar todos los temas. Todos deben estar coloreando de hecho. ¿Listo, Jesús? Muy bien, Jesús. Puedes guardar tu tono amarillo tono amarillo. De ese color deben estar pintando el número tres, chicos. Ya debemos de tener rojo, naranja y amarillo. Esos tres colores ya debemos de tener con iris. ¡Listo, Goswet! Sí. Muy bien, excelente. Podemos guardar nuestro color, Goswet. Guardamos nuestro color. Muy bien, Fredman. Ya van un poquito más rápido porque ya las líneas se van haciendo más pequeñas. Ya no vieron que se están haciendo más pequeñas nuestras líneas. Podemos ahí guardar nuestro color conforme vamos terminando. Muy bien, Yaretsi, excelente. Todos los demás coloreando, coloreando, chicos. ¿Listo, Mateo? ¿Sí? ¿Listo, Edith? Muy bien. ¿Alguien falta? Jimena, ¿te falta? Colorea, Jimena. Ya, maestra. ¿Lista, Dani? A ver. Muy bien, Dani, perfecto. Todos ahí vamos coloreando, chicos. Carlitos, ¿cómo vas, Carlitos? Enciende tu camarita para que yo pueda ver. Pienso lo que me pasa con colores, pero no tengo. Ahorita que pasemos a esos colores, ¿ya coloreaste el amarillo? Sí, pero me pasa esto. Todavía estamos en el amarillo, Carlitos. Tenemos que ir todos juntos. Todos juntos tenemos que ir, chicos. Muy bien, Victoria, ¿ya terminaste, Victoria? Sí. Muy bien, Victoria. ¿Y menos? ¿Lista, maestra? Muy bien, excelente. Vamos a pasar entonces al otro ya que todos ya terminamos. Ahora sí, chicos, vamos con el número cuatro. Y en el número cuatro me piden el tono green. Todos pongan su color green en frente de su camarita. Muy bien, Irene, podemos ir coloreando. Excelente, Jimena, tono green. Su tono green, chicos. Excelente, Fredman, muy bien, Josué, muy bien, honey. Muy bien, Victoria. Tono green, chicos. El green que tengan, no importa que este, si está más bajito, está más oscuro, el color green que tengan. Muy bien, Jesús, colorea. todos ahí coloreando de tono green. El green es el verde, de color verde, no importa si es oscuro, es un verde clarito, el verde que ustedes tengan ahí en casita. Ya terminé. Listo, Jesús. Muy bien, Jesús, muy bien. Vamos a esperar a que terminen los demás. Con el color verde, chicos, todos coloreando, todos coloreando ahí de color verde. Listo, Josué, muy bien, excelente, Fredman. Listo, Josué, a ver tu librito. Es excelente. Muy bien, Josué. Listo, Jimena. Muy bien, Jimena, perfecto. Vamos a ir coloreando, chicos. ¿Lista, Edith? Sí, muy bien. Ya, maestra. Excelente, honey. Excelente, Yaretzi. Muy bien. ya terminó, Mateo. Mateo. ¿Listo, Mateo? ¿Lista, Irene? Ya terminó, Irene. Muy bien, Irene, perfecto. nos falta Victoria y Carlitos. ¿Cómo vas, Carlitos? Ya terminaste. Enciende tu cámara, Carlitos. Enciende tu cámara, Carlitos, para ver cómo va tu trabajo. Muy bien, vamos a pasar al otro color, ya que todos ya terminaron con el tono verde. Ahora sí, vamos con el número cinco. Con el número cinco, escuchemos qué color es el que le vamos a colocar a ese. En el cinco, chicos, vamos a colocar el tono blue. Tono blue. Todos saquen su color blue. Todos saquen su color blue. Muy bien, Jimena, tono blue. Muy bien, Redman. Muy bien, Victoria. El blue que ustedes tengan. Muy bien, Mateo. Muy bien, Jesús. Muy bien, Irene. Y a Esti. Annie. Excelente. Coloreé. El blue que ustedes tengan. Saben que hay uno más oscurito, otro más clarito. Muy bien, Josué. Puedes colorear. De tono blue, que es azul. El blue es azul. Todos ahí coloreando de blue. Es el número cinco. Todos coloreando el número cinco. Vamos a ir coloreando, chicos. Tiene maestra. ¿Listo, Jesús? ¿Listo, No lo muevas, hijo. Muy bien, Jesús. Muy bien, nos faltan dos colores ahí. Ahorita les digo qué colores van. Puedes guardar los colores. ¡Listo, maestra! ¡Listos! Ya, maestra. Muy bien, Annie. Excelente. Muy bien, ya van terminando más rápido, porque esos ya son más pequeños los espacios. Muy bien, Jimena. Excelente, Victoria. Muy bien. A ver, Jimena. Ahí está. Dile. Muestra la mancha. Muestra el otro. No, no termina mi casa. Excelente, Jimena. Muy bien. Puedes guardar tu color azul. Esperamos el siguiente color. ¿Alguien falta? Que alce la manita si alguien falta. ¡Falta! Si alguien hace, si alguien hace falta. ¿Alguien hace falta? ¿Alguien falta? ¿Alguien falta? ¿Alguien falta? Sí, todavía nos falta. Aquí nos faltan dos más. Espera que terminen tus compañeros. Y nos falta otra página. A ver, chicos. ¿Alguien más falta? Fredma. Fredma, ya terminaste. ¿Ya escuchaste qué color estamos utilizando, Fredma? Sí, es que se salió un ratito el internet, maestra, pero ya no volví a conectar. Sí, por eso volví a entrar ahorita, por eso le pregunto si alcanzó a terminar. Ah, muy bien, Fredma. Excelente. Muy bien. ¿Alguien más falta, chicos? ¿O ya estamos todos? Para pasar al número seis. Creo que ya estamos todos. Muy bien. El número seis. El número seis va de tono pink. Tono pink. ¿Josué no habías terminado, Josué? Sí, maestra. ¿Sí? El tono pink. El número seis. Todos agarren su tono pink. ¿Cuál será el pink, chicos? Colóquenlo enfrente. Muy bien, Jesús. Muy bien, Fredma. Hany, Josué, Jimena. Coló por tu carita, Victoria. Muy bien. Excelente, Victoria. Tono pink, chicos. Muy bien, Mateo. Muy bien. Todos ahí coloreando de tono pink. Muy bien, Edith. Excelente. Ya puedes colorear, Mateo. De tono pink. El número seis. El número seis. Solo la línea seis. Van a colorear tono pink. Todos ahí coloreando de tono pink. Me mato. ¿Listo, Jesús? Sí. Muy bien. Puedes guardar tu tono pink. Y solamente nos va a faltar uno. Ya, maestra. ¿Listo? Ya, maestra. Eso parece tono pink. ¿Listo, Honey? A ver, Honey, corren un poquito más, Honey. Un poquito más. Muy bien, Honey. Excelente. Muy bien, Fredman. Perfecto. Muy bien, Victoria. Victoria. Todos ahí con su color pink. color pink el número seis. Color pink el número seis. Color pink número seis. Dile la maestra. Dile la maestra. Ya terminé, maestra. Listo, Jimena. Muy bien. Excelente, Jimena. Puedes guardar tu color rosa. ¿Alguien falta? ¿Alguien falta? Algo en la manita. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Tono pink. ¿Lista y ahora sí? Muy bien. A ver, creo que ya estamos todas entonces. De tono pink. ¿Ya terminaste, Josué? Sí. Muy bien. Vamos entonces a pasar al siguiente. Ya estamos en el número seis. Nos falta el último, que es el número siete. Prestamos mucha atención con el número siete. Este casi no ha sido mencionado, chicos, pero pues sí lo conocen, porque ustedes me lo mencionaron hace un momentito. En el número siete vamos a colocar el tono purple. ¿Cuál será ese tono, chicos? En el número siete colocamos el tono purple. ¿Cuál será? Grado. Muy bien. Todos agarran ahí el tono y lo ponen en el número siete. En el número siete. Jesús, ¿qué tono es ese que tienes agarrado? Ah, muy bien. Ya lo vi, Jesús. Está excelente ese tono. Muy bien, Fredma. Muy bien, Edith. Honey, es porpo de ese. Es que lo veo azul. ¿Qué tono es ese que tienes agarrado? Tiene moritas aquí. ¿Qué color tienes agarrado, Honey? Contéseme, maestra. Sí. Es como azul y morado, maestra. Lo puedes colocar, Honey. Es color de las mueras. El color purple es morado, ¿sale? Si no tienes, puedes utilizar eso. Ya terminó. Pero recuerda que el color purple es morado, ¿sí? Entonces, utilizamos ese. El tono morado es el último. ¿Ya terminaste, Maestra, ya terminé. Muy bien, Jimena. Excelente, Muy bien. Muy bien. ¿Listo, Josué? Muy bien. Muy bien. Este es el último, que es el siete, de tono morado. Ya debemos de tener rojo, naranja, amarillo, verde, azul, rosa, y colorado. Muy bien, Jani. Excelente. Muy bien. Excelente, maestra. Muy bien, Jimena. Muy bien, Victoria. Perfecto. Muy bien, Josué. Muy bien, chicos. A ver, chicos, escuchen. Ya, mamá. Ya terminamos con esta primera actividad. Nos falta una más que es un poco más sencilla, pero ya nos queda menos de un minuto. Se va a cortar la transmisión y ustedes regresan porque nos falta un tema más por trabajar. Así que, apenas se conecten, estamos comenzando con el siguiente para poder realizar nuestra página. Así que, todos se vuelven a conectar al mismo link que está ahí en el WhatsApp. Muy bien, chicos. Ya terminamos con nuestra primera parte en donde vimos nuestros colores. Ya trabajamos todos nuestros colores, ya realizamos nuestra primera actividad, pero nos falta un tema más. Vamos a ver. Vamos a ver un tema más, chicos. Ya realizamos esta actividad en nuestro librito. Y ahora sí, vamos a pasar al otro tema que son los números. Nosotros ya habíamos llegado hasta el 5 en inglés. Ya los demás pues iban a realizarlos juntos conmigo, ¿vale? Así que, vamos aquí mencionando cada uno de los que vayan apareciendo y aquí tenemos ¿cuál será? El 1. 1, que es 1. ¿Cuál? Después tenemos 2. 2. 2, ¿qué se dice en inglés? Sí. Sí. Muy bien. Después tenemos este, chicos. ¿Cuál es? 1, no voy a subir porque no voy a subir porque no voy a subir porque no voy a subir ¿cuál será este? 3. 3. ¿Cómo se dice en inglés? Sí. Es el 2. Muy bien. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se dice en inglés, chicos? 4. Este es el 6. 4. 5. 5. Y 5. ¿Cómo se dice en inglés? 5. 5. 5. 5. Muy bien. Muy bien. Vamos a señalar los chicos con nuestros deditos de nuestras escuelas. Así. Vamos aquí a señalar del 1 al 5, que son los que ya habíamos visto en las anteriores. Mostramos 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. Todos mostrando 3. 3. 3. Ahora, 4, que son 4 deditos, todos con 4. Aquí estoy viendo quién lo está haciendo, chicos. Recuerda que se puede ver quién está trabajando y quién está dando la entrevista. Y ahora, que son 5, que es la manita con 5, 5, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 8, chicos. Todos apagamos nuestros micrófonos y únicamente van a mostrar sus deditos. Aquí ya pueden ver si lo están haciendo correctamente. Todos mostramos 3, 3, sus deditos señalando 3. A ver, muy bien, Irene, muy bien, Josué, 3, muy bien, muy bien, Fredman, muy bien, Edith, todos con 3, 3, muy bien, Jani, muy bien, Jesús, muy bien, Mateo, muy bien, Yaretsi, a ver, Victoria, muy bien, Victoria, Jimena, 3, 3, 3, 3, Jimena, muéstrame tus deditos en la cámara, 3, muy bien, excelente, ahora, todos mostrándome Juan, muy sencillo, todos mostrando Juan, Juan, es muy sencillo, cuál era Juan, 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 muy bien, Josué, muy bien, Irene, muy bien, Fredman, Juan, Juan, Edith, cuál era Juan, Juan, chicos, muy bien, Jimena, muy bien, Ani, Victoria, Juan, cuál era Juan, Victoria, Juan, chicos, es 1, Juan, es 1, todos mostramos 1, no se confundan, 1, es 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, y 5, 5, hasta este ya lo habíamos trabajado, pero ahora vamos a ver otros que son nuevos, el siguiente número que me está señalando, chicos, qué número es en español, en español, ¿cómo se llama ese número? 1, dilo, 6, 6, 6, muy bien, este número en español es 6, podemos ver que me están mostrando una manita completa, que son 5 dedos, y un dedito más, que si yo le pongo 5, 6, acá me están señalando 6, y 6 en inglés, chicos, se dice 6, ¿cómo se dice 6? 6, muy bien, ya tenemos aquí 6, después, este número en español, ¿cómo se llama? 7, 6, muy bien, 7, ¿verdad? y en español, ¿cómo se llama? 7, en inglés es 7, en español, ¿cómo se llama? en inglés es 7, 7, 7, muy bien, ese número es 7, 7, 7, 7, sigue esta cantidad, ¿cómo se llama esta cantidad? en español, 8, muy bien, entonces aquí ya tenemos 6, 7, después tenemos, en, ¿cómo se dice 8? en, no repetimos, 8 es en, y mostramos 8 deditos, que son 5 de una mano, 5 de una mano, y 3 deditos de la otra mano, forman 8, que es 8, después sigue este chicos, que es 9, que son 9, ¿cómo se dice 9? 9, muy bien, y 9 son 5 de una mano, y en la otra, 4 deditos, de esta manera se forma 9, que son 9, todos aquí mostrando 9, 9 deditos, son 5 de una mano, y 4 de la otra, y tenemos aquí, el último, 10, en inglés, 10, 10, ¿cómo se dice? 10, muy bien, y 10, pues es mostrar, las dos, entonces aquí tenemos, ya todos, nuestros números, del 1 al 10, en inglés, vamos a irlo mostrando, vamos contando, y lo vamos mostrando, a ver, les voy a dejar de compartir, para que yo los pueda ver, absolutamente a todos, y ver quién se va a llevar, su estrellita, a ver, lo voy mencionando, lo voy contando, y ustedes van poniendo sus deditos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, que son 5, solamente muéstrenme sus deditos chicos, 6, que es 6, 7, ya debemos de tener 5, y 2 de este lado, 8, 8, por acá estoy viendo, quién lo está haciendo bien, 8, ya debemos de tener 5, y 3 con esta manita, después, 9, 9, miren cómo están mis deditos, así deben de tenerlos ustedes, 9, son 4 de este lado, y 5 de este lado, y por último, 10, que son 10, que son por completo, 2, manitas, esos son todos, nuestros números, que vamos a ver, el día de hoy, pero cómo vamos a reforzar, cada uno de ellos chicos, vamos a ver, de qué manera, iremos a reforzar, estos números, estas cantidades, las vamos a reforzar, con nuestra página, 68, de nuestro libro de inglés, en donde realizamos, desde el arco iris, a la vueltecita, está la página 68, 6, 8, página 68, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer chicos? aquí, en lugar de colorear, mejor vamos a trazar, y a unir primero, los puntitos, que están ahí señalando, unas figuritas, ¿qué figuritas será, se formará, si yo voy a unir, esos puntitos chicos? ¿Qué imagen está ahí? ¿Qué son estos? Los pies. Pies, ¿verdad? Y tanto en los pies, como en las manos, tenemos 10 deditos, nosotros contamos los de las manos, pero también en los pies, tenemos 10 deditos, entonces primero vamos, a unir todos nuestros puntitos, vamos a unir mejor nuestros puntitos, porque ya colorearon, les iba a decir que coloreen, pero ya colorearon, mejor van a unir todos los puntitos, con su lápiz, lápiz o color negro, lo que ustedes prefieran, pero que se vea, ahí nuestro trazo, van a unir completamente los puntitos, de los dos pies, de ambos pies, vamos Josué, realizando nuestra actividad, vamos uniendo esos puntitos Josué, agarra tu lápizito, tu color negro, y vamos trazando nuestros puntitos, lo vamos uniendo, vamos a ir uniendo nuestros puntitos chicos, y vamos a unir los puntitos, lo que voy a hacer con el pie, vas a unir los puntitos, vas a agarrar tu lápiz, o tu color negro, y vas a unir los puntitos, de los pies, solamente eso van a hacer hasta ahorita, y después les voy a decir, que sigue, vamos a ir uniendo los puntitos chicos, porque ya coloreamos, así que no vamos a colorear, otra vez mejor unimos puntitos nada más, así que todos vamos a unirlo, me avisan cuando estén listos chicos, con sus piecitos, y ya estén listos, todos ahí vamos uniendo nuestros puntitos, para formar los pies, ahí voy a poner mi pie, muy bien chicos, ahora sí, ya que todos ya trazaron sus pies, ya lo vieron, ya están listos, vamos a pasar a lo siguiente, que es la retroalimentación, de nuestros números, ya nos hicimos con nuestras manitas, ya los señalamos, ya los nombramos, pero ahora vamos a escribir, cada uno de ellos, como tenemos 10 deditos, en estos pies, y los números que aprendimos, hasta el día de hoy, es hasta el 10, sobre cada dedito, vamos a colocar, el número que se les vaya indicando, ahora sí, todos con lápiz, absolutamente todos con lápiz, saben que cuando son trazos, escritura, es con lápiz, así que, todos agarren su lapicito, y van a ir apareciendo, los números, el primer número, que van a colocar, es el one, ¿cuál era el one chicos? Wow, ¿cuál era? Encienda su micrófono, en que quiera ganar su estrellita, para que yo la anote, en que quiera ganar su escritura, hola, 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 uno, muy bien, uno, y sobre, nuestro, primer dedito, va el número uno, sobre el primer dedito, van a escribir, uno, sobre el primer dedito, observen, ¿cómo es? Ya terminamos, otra vez, escribir el uno, muy bien, vamos a ir, trazando el uno, es muy sencillo, ustedes ya van a trazar, el siguiente número, vamos a ver, quién lo sabe, después de one, sigue two, ¿qué número será? ¿Cuánto? Dos, vamos a trazar, el número dos, el número dos, sobre el siguiente dedito, el número dos, número dos, después sigue el número, tres, ¿cuál es? Tres, tres, muy bien, cuenten cuál es el dedito tres, y arriba de ese dedito número tres, van a colocar, es el tres, después del tres, y arriba de ese dedito, y arriba de ese dedito, sigue el tres, ¿cuál es? Cuatro, 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 muy bien, cuatro, dos, ahí colóquen el cuatro, el four, número cuatro, número cuatro, chicos, el último número para llenar el primer pie, es el five, ¿qué número es el five? Cinco, cinco, muy bien, y lo van a colocar en el dedito que está más grandecito, es el último dedito, y ahora tenemos un pie completo, después del five, ya tenemos one, two, three, four, five, sigue, six, ¿cuál será el six? seis, seis, seis maestras, muy bien, colocamos el número seis, en el siguiente pie, ya vamos ocupando el siguiente pie, el primer dedito del siguiente pie, el dedito más grande, y el más del seis, sigue, siete, siete, ¿cuál será el siete? siete, 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 ahora el siete, colocamos el siete, habla, tú responde, después, ¿cuál sigue? del siete, ¿cuál será? Sigue, chicos, ocho, ¿cuál sigue? ocho, pero en el ocho, y viene, responde, madre, ¿cómo se dice ocho en inglés? ¿ocho en inglés se dice? el número ocho, que es el ocho, todos colocan ahí el número ocho, que es el el, todos ahí colocan el número ocho, te dedicas a suscribir, y así no oye, así no ves, todos colocan ahí el número ocho, nueve, 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 después sigue el número, nueve, nueve, ¿cuál es nueve? nueve, muy bien, nueve, todos siguen el número nueve, que es el nueve, y el último número chicos, para completar, dos, diez, cuatro. ¿Cuál es? ¿Qué falta? ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? Corro, y su palito, y su es el circuito. ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué número? ¿Qué? Todos colocamos por último el número 10. Tú no sabes qué lo acabas de decir. El número 10. ¿Qué lo pusiste ahí en tus dedos? El número 10. 10, 9, 10. Todos colocamos el número 10. Coloquemos el número 10. ¿Cómo estás? ¡Listos! ¡Ya estamos todos! Ya colocamos el número 10. Muy bien. Acerquen su... Acerquen su librito para que no lo vean. Muy bien. A ver, voy a dejar de compartir para que yo los vea a todos. Excelente. Muy bien. Perfecto. A ver, Edith. ¿Cómo queda el tuyo? Mateo, alza tu librito. Excelente. Muy bien. Perfecto. Muy bien. A ver, Jani. ¿Ya está listo? Muy bien. Quedó perfecto. Muy bien, chicos. La fotito del día de hoy va a ser con el arco iris. Ya terminé, maestra. Muy bien, Cammitos. Con la actividad del arco iris, vamos a hacer el día de hoy la fotito. Todos, mírenla en la del arco iris. Vamos a poner el arco iris, porque es el que quedó más colorido. Nos llevó un poquito más de tiempo hoy. Así que vamos a ir a colocarlo, que se vea igual su carita de ustedes, ya saben. Y a la cuenta de tres nos vamos a tomar la fotito. Irene, muy bien. A la cuenta de tres. Carlitos, aleja un poco más. Ándale, así se ve. Muy bien. A la cuenta de tres. Y decimos. Una, dos, tres. Sonría. A ver otra vez, chicos. Una, dos, tres. Muy bien, chicos. Excelente. Muy buen trabajo que realizaron el día de hoy. Hoy sí tardamos un poquito más, pero porque nuestras actividades eran un poquito más detalladas. Así que pues aquí llegamos, chicos. Al final vamos a despedirnos, ya saben, cantando. Todos activen sus micrófonos. Activen sus micrófonos para poder cantar. Y si llenan sus micrófonos y coloquen. No se te alcance, cantamos. Uno, tres. Vamos a cantar, Miri. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Muy bien chicos, excelente, muy buen trabajo para todos. Mucho beneficio. Cuídense mucho, muy bien. Nos vemos. ¡Gracias!